La terapia de rutina es casi lo mismo que hemos visto en el caso de infarto agudo miocárdico ST no elevado, IECAS, trombolisis, inhibidores de los receptores de la angiotensina en el caso que el paciente sea intolerante a los IECAS, antagonistas de la aldosterona, sobre todo en los pacientes que han estado recibiendo IECAS, beta bloqueadores que tienen una fracción de eyección menor o igual a 40%, que tienen insuficiencia cardíaca asintomática o que tienen diabetes mellitus. En esos pacientes, es decir, que tengan insuficiencia cardíaca o sean diabéticos, en esos pacientes es recomendable el uso de aldosterona. Beta bloqueadores, hemos dicho que todo paciente con infarto debe recibirlos, siempre y cuando no tenga contraindicaciones, sobre todo si el paciente tiene taquicardia o tiene dolor isquémico continuo. Las estatinas, lo que se recomienda es que se use atrobastatina 80mg o rosubastatina 20mg. ¿Para qué? Me sirve para estabilizar la placa, primero, para evitar su tendencia a la rotura, tercero, para evitar la trombogenicidad en los casos, para disminuir la actividad inflamatoria, para mejorar y aumentar el número de colágenos y para mejorar la actividad de la colagenasa. Acá tenemos una pregunta. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte por oclusión coronaria aguda? EPOC y derrame pleural bilateral, gasto cardíaco bajo y éstasis en venas pulmonares, taquicardia sinusal y arritmia cardíaca, rotura e insuficiencia cardíaca, infección generalizada y sepsis. ¿Qué les parece? Esa es la causa más frecuente. Esa es la causa más frecuente de muerte. En la práctica clínica, ¿cuántos pacientes con infarto agudo miocárdico y que tengan derrame pleural bilateral han visto? ¿Es frecuente o no es frecuente? Acá me están preguntando frecuencia. Y que además tengan EPOC. El EPOC, ¿qué hace? Disminuye la perfusión, perdón, disminuye el intercambio gaseoso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un rompespacio. El derrame, ¿qué hace? Aplasta los alveolos, un efecto mecánico. El líquido va aplastando el pulmón, disminuye la expansión del alveolo, lo cual disminuye el intercambio gaseoso. Entonces, ahí está disminuyendo el aporte de oxígeno. Pero, ¿qué tan frecuente es eso? No es tanto, ¿no es cierto? Gasto cardíaco bajo y éstasis en venas pulmonares. Lo del gasto cardíaco sí está bien. El problema es éstasis en venas pulmonares. Taquicardia sinusal y arritmia cardíaca. La taquicardia sinusal y arritmia, ¿qué hacen? Hacen que el corazón trabaje más, lo cual hace que haya mayor consumo de oxígeno. Lo cual acelera mi infarto. Rotura e insuficiencia cardíaca. ¿Cuántos pacientes que ustedes han visto han sabido que se han muerto porque se rompió el corazón? Infección generalizada y sepsis. Estamos hablando de causas frecuentes. ¿Cuál sería entonces? ¿Cuál sería la respuesta? ¿La? Claro, la C es más frecuente. ¿Por qué? Cuando yo tengo un infarto agudo miocárdico, tengo complicaciones. ¿Qué complicaciones hay? Eléctricas y mecánicas. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Si yo tengo un infarto, mira acá tengo mis válvulas, mis cuerdas tendíneas, mi músculo papilar. Si yo tengo un infarto que compromete esto, ¿qué va a pasar? Va a haber un prolapso de las válvulas, lo cual me va a producir una insuficiencia cardíaca. Por prolapso de la válvula mitral. ¿Por qué? Porque esta necrosis ya hace inviable que funcione bien este lado de la válvula. Ese es un efecto micátrico. Otro que puede haber, ¿qué cosa es? Este infarto, ¿qué produce? Rotura. Entonces, esta sangre, ¿a dónde va? Se va al pericardio. Y el pericardio se llena de sangre y eso termina siendo taponamiento cardíaco. Y se mueve el paciente. Esas son, entre otras, las causas más frecuentes de efectos mecánicos. Pero también tengo, ¿qué cosa? Que se rompa acá, en tabique. ¿Y qué cosa puede obtener? CI. Descomunicación. Interventricular. ¿Pero qué sucede? Dodo sinusal. Aurículo ventricular. Rama izquierda. Rama derecha. Ardejí, célula de cutín. Si tengo lesiones acá, o acá, voy a tener, ¿qué cosa? Bloqueo de rama izquierda, por ejemplo. Se lesionó. Puedo tener arritmias. ¿De acuerdo? Entonces, el infarto puede tener problemas, complicaciones eléctricas, complicaciones mecánicas. La taquicardia es frecuente. ¿Por qué es frecuente? Porque el paciente se asusta. El señor tiene un infarto. Peor todavía. Taquicardia. Si no lo quieras, el paciente se asusta. Por eso es que utilizamos a veces ansiolíticos. Arritmia cardíaca, por lo que estamos diciendo. Entonces, esto es lo más frecuente. La rotura, insuficiencia cardíaca, no es frecuente. No es frecuente. Infecciones generalizadas o sepsis. Tampoco. Generalmente, nuestros pacientes que hacen infarto, vienen por problemas de factores coronarios. Que tenemos algunos pacientes que tenían infección y que hacen un infarto, hay, pero no es la frecuente. Y hemos dicho que el gasto cardíaco sí efectivamente baja, pero el éstasis venoso pulmonar no tiene nada que ver ahí. A ver, acá dice, paciente varón de 56 años que presenta dolor retroexternal súbito e intenso de 6 horas de evolución. LKG revela onda Q, segmento ST elevado, 2,3 ABF. ¿Cuál es el diagnóstico y qué fármaco utilizaría? ¿Cuál sería la respuesta aquí? Primero, es un infarto, ¿no es cierto? ¿Por qué es infarto? Porque tengo onda Q. Tengo lesión. Cuando tengo ST, Q y T al mismo tiempo, eso significa que es agudo, tirando para su agudo. ¿De acuerdo? Acá tengo Q, que es necrosis, T, que es lesión. No dice nada de la onda T. Entonces, entre agudo y subagudo. Por ahí está. Dice que es ST elevado. Y está en cara inferior. ¿Qué hemos dicho que cuando tengo ST elevado tengo que darle? La idea es, o cateterismo, o trombolisis. Entonces veo, acá hay uno de trombolisis. Acá hay otro de trombolisis. Muy bien. Entonces, yo estoy diciendo que es un infarto. Infarto acá. B. Infarto acá. ¿Cuál es? Está claro, ¿no? Paciente de 60 años con 30 minutos de dolor toráxico. El EKG muestra elevación del ST en 2 milímetros. En varias derivaciones. ¿Cuál es la combinación indicada? Fibrinolítico o angioplastía percutánea, aspirina y beta-bloqueantes. Heparina, aspirina, inhibidores de la glucoproteína 2B3A. Lidocaína, EB, endovenosa, oxígeno, porcándula y petidina. Lidocaína, endovenosa, retrofluidos e inclusión de vasopresora. ¿Cuál les parece? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser esta? ¿Por qué no? Lidocaína, la C y la D. Aprendan a eliminar también sus posibilidades para que estén seguros de lo que están marcando. Lidocaína generalmente se utiliza en qué? En arritmias ventriculares. ¿Dice algo de arritmias? Entonces ya no tengo dos posibilidades que mirarlas si quiero. Me quedo con dos. Entonces, heparina, aspirina, inhibidores, dice elevación. Entonces estamos... La letra... Si llega un paciente a la emergencia con infarto agudo miocárdico de dos horas de evolución, ¿cuál de los siguientes fármacos... ¿Esto creo que lo he visto? ¿Cuál de los siguientes fármacos se administraría usted? Mira, dice menos de dos horas. Estretoquinase, inhibidores yeca, calcio antagonista, bliproquedores adenérgicos, asaspirina. ¿Qué? ¿Para qué la aspirina? Antiagregante, para que se siga formando... evitar que se siga formando el coágulo, ¿no es cierto? Pero acá lo que necesitas es el manejo del infarto. O sea, lo que tú has hecho está bien. Eso está bien. Dale aspirina, dale un vasodilatador. Pero no estás manejando básicamente el infarto. ¿Qué cosa le vas a dar? Aspirina puede ser. De acuerdo, puede ser. ¿Le vas a dar inhibidores de leca? No, ya hemos dicho que generalmente lo damos cuando el paciente tiene hipertensión. No hay. ¿Casi antagonista? Tampoco. Ya hemos dicho que generalmente no se da. Generalmente se se da es no hidropiridímicos. Bloqueadores adenérgicos. Detrobloqueadores. Acá le han puesto bloqueadores adenérgicos, no se confunden, detrobloqueadores. ¿Puede ser o no puede ser? Entonces tengo dos posibilidades. Estratocuinasa o aspirina. ¿Qué le darías? Tiene dos horas de evolución. Tienen los aspirina. ¿Qué le van a hacer? Estratocuinasa. ¿Por qué? ¿La aspirina qué cosa va a hacer? Disminuir la agregación plaquetaria. Evitar que se siga aumentando el trombo, el tamaño. pero que cosa va a hacer la fibrinolisis destruir se tiene que ver las posibilidades, la más adecuada está claro, no? ah, si te especificara eso sí aspirina ya les he dicho que te va a salvar un paciente ahorita depende de donde lo llegues depende de donde lo llegues al paciente si estás en tu posta, obviamente no vas a tener este toquinaza, no vas a tener de repente ni vas a tener heparina para hacer infusión continua y controlar el TTP, entonces dale su aspirina y su vasodilatador y refiero al otro sitio y si estás en un hospital no en una posta en un hospital ya tienes que utilizar no solamente eso, sino darle algo más específico para el problema entre aspirina y estratoquinaza por eso les digo la aspirina es que cosa? evitar que se siga formando más troma pero la estratoquinaza que hace? te destruye el troma y si tiene menos de dos horas significa que voy a terminar recuperando buena cantidad de miocitos recordemos recordemos que hemos dicho que las células en ese momento hay algunas que se están sofocando que son las isquémicas hay otras moribundas que son las de lesión y hay otras que ya están muertas que son las de la necrosis en dos horas obviamente van a haber menos muertos va a haber más que se están sofocando o un poquito menos de los que están moribundos y si yo lo reperfundo en menos de dos horas voy a recuperar gran cantidad de miocardio si yo dejo pasar más tiempo como vimos la imagen significa que la necrosis va a aumentar es decir va a haber más muertos y voy a recuperar poco tejido la idea de esa pregunta es varón de 48 años de edad con antecedente de dolor retroexternal moderado al esfuerzo e irradiado en la región axilar izquierda al examen clínico PA elevada taquicardia EKG desnivel ST la indicación inmediata en caso de dolor de dolor ¿cuál es? estetoquinase incremento en UCI parí en endovenoso tratamiento quirúrgico nitroglicerina su lingual ¿cuál? nitroglicerina dolor retroexternal moderado eso me está indicando que es un dolor anginoso ¿no es cierto? tiene presión arterial elevada si le voy a dar nitroglicerina eso me va a mejorar también la presión arterial me va a aliviar el dolor tiene EKG desnivel del ST entonces no me dice si es hacia arriba o hacia abajo debemos arguir que es hacia arriba la indicación inmediata para el alivio del dolor es nitroglicerina estoy aliviando el dolor no estoy solucionando el problema paciente varón de 70 años de edad con antecedente de cardiopatía isquémica que presenta bruscamente dolor precordial y pérdida de conocimiento al examen presión arterial de 60 10 10 ¿no? 10 se diagnostica shock cardiogénico si debe ser el medicamento de elección para su tratamiento es amiodorona lidocaina nitrato morfina dobutamina amiodorona ¿para qué es? arritmias lidocaina arritmias nitratos ¿qué hacen los nitratos? ¿qué hemos dicho antes? hace poco la vasodilatación ¿qué hace? disminuye la presión y si está en shock morfina disminuye el dolor sí, perfecto me ayuda a disminuir el dolor ¿no es cierto? pérdida de conocimiento ¿qué hace la morfina? no sabes si está mejorando o no el paciente lo vas a mejorar peor y tercero es un leve vasodilatón va a disminuir también la presión arterial dobutamina ¿qué hace la dobutamina? ¿mejora la presión arterial o no? no la dopamina mejora la presión la dobutamina ¿qué hace? mejora la contractividad la contractividad no el inotropismo como se llama esto la dopamina sí mejora la presión arterial pero acá lo que necesito es ¿qué cosa? mi paciente está en shock cardiogénico necesito que mi corazón trabaje mejor entonces ¿qué cosa voy a dar? la vitamina acá lo que le están preguntando es para el shock dice se diagnostica shock el medicamento de elección para su tratamiento es esto de acá le sirve para que vean generalmente estos son los estudios que se han hecho este es el número de pacientes este es el porcentaje de fracción de eyección del ventrículo izquierdo y esto de acá viene a ser una vez que el paciente recibió el tratamiento la mejoría de la fracción de eyección entonces generalmente los pacientes que hacen infarto agudo miocárrico dependiendo del tiempo dependiendo del tiempo en que se inicia el tratamiento siempre van a terminar con alguna secuela la idea es que la secuela sea lo menor posible ¿y cuál es esa secuela? disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo esa es el problema una parte importante de los pacientes que sobreviven a la fase aguda del infarto agudo de miocardio quedan con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo mientras más dañado esté mi función ventricular es decir cuando tenga más disfunción ventricular voy a tener mayor mortalidad ¿por qué? porque voy a tener más riesgo de hacer ¿qué cosa? insuficiencia cardíacas y voy a tener más riesgo de hacer arritmias pero arritmias severas arritmias de ventriculares y severas taquicardia ventricular fibrilación entonces mientras más daño de la función más problemas esto ya lo hemos visto listo se acabó entonces ST elevado lo ideal hospital que hagan PSI no hay hospital PSI y lo envían a otro hospital manejo de trombolisis y tratamiento cuatribuante la idea es trasladarlo si no se puede trasladar le agrego tratamiento convencional ¿está claro? en el ST elevado lo principal es cateterismo y angioplastia si se puede si no se puede se maneja igual que un ST no elevado y recuerden que los ST pueden ser medicados o no medicados los que están medicados obviamente van a tener riesgo de sangrado por eso es que no se recomienda a los pacientes que tienen antecedentes sangrados o mantenidos sin días previos que se han que se han que se han o no o no Gracias por ver el video.